La Casa Real ha hecho oficial que la princesa Leonor y la infanta Sofía están pasando todo este mes de julio en Estados Unidos, arrancando el verano en un campamento norteamericano. No ha trascendido el sitio exacto ni cuánto costará todavía, por eso, organizándose todo casi en secreto. El objetivo sería que complementaran su formación académica y personal, reforzando el nivel de inglés y viviendo en un ambiente de intercambio cultural con niños y niñas de diferentes nacionalidades. Esta será la primera vez que las niñas, de 12 y 11 años, vivan una experiencia así en el extranjero. Muchos ven extraño este gesto teniendo en cuenta la sobreprotección de la reina Leticia, pero es una manera de seguir los pasos de otros miembros de la realeza que ya lo han hecho antes. El mundo asegura que las niñas ya habrían acudido en alguna ocasión con los compañeros de escuela en un campamento de la Sierra Madrileña, haciendo senderismo, cursos de cocina y rutas a caballo. Pero como decíamos, esta no deja de ser una iniciativa propia de los Borbones. La infanta Elena envió a Froilán a una academia militar y un internado de Estados Unidos, estudiando en un internado inglés también Victoria Federica. Pero es que su padre, el rey Felipe, puso rumbo a Norteamérica con solo 15 años, pasando una temporada en Canadá y viviendo después en Estados Unidos al hacer un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Se espera que Leonor siga los pasos del rey y curse también alguna formación en el extranjero, haciendo después una especie de formación militar. La diferencia es que Felipe se marchó sin las hermanas, evidenciando que era él el heredero. ¿Por qué acompaña Sofía a Leonor en esta aventura? Algunos medios se atreven a asegurar que es la reina Leticia quien ha querido que lo hicieran juntas, luchando desde el principio para que no haya muchas diferencias entre las hermanas. Ella es la señalada como la culpable de que Leonor todavía no haya empezado a ejercer de princesa propiamente, justificándose Leticia diciendo que quiere que tenga una infancia lo más normal posible antes de tener agenda oficial propia. Ahora bien, también son destacables los diferentes caracteres de las pequeñas Borbón Ortiz. Mientras que Leonor siempre se ha mostrado públicamente como una niña responsable, callada y tímida, Sofía parece ser mucho más abierta, extrovertida y risueña. Nunca se separan, participando siempre en los actos oficiales juntas. La imagen que ofrecen es que Leonor vive bajo la batuta de la hermana, en el sentido de dejarse llevar por su talante con más desenvoltura. La formación final de las dos acabará siendo muy diferente, lo quiera o no Leticia, teniendo que prepararse la primogénita para convertirse en reina algún día. La Casa Real ha hecho oficial que la princesa Leonor y la infanta Sofía están pasando todo este mes de julio en Estados Unidos, arrancando el verano en un campamento norteamericano. No ha trascendido el sitio exacto ni cuánto costará todavía, por eso, organizándose todo casi en secreto. El objetivo sería que complementaran su formación académica y personal, reforzando el nivel de inglés y viviendo en un ambiente de intercambio cultural con niños y niñas de diferentes nacionalidades. Ella es la señalada como la culpable de que Leonor todavía no haya empezado a ejercer de princesa propiamente, justificándose Leticia diciendo que quiere que tenga una infancia lo más normal posible antes de tener agenda oficial propia. Ahora bien, también son destacables los diferentes caracteres de las pequeñas Borbón Ortiz. Mientras que Leonor siempre se ha mostrado públicamente como una niña responsable, callada y tímida, Sofía parece ser mucho más abierta, es Trobertón. Se espera que Leonor siga los pasos del rey y curse también alguna formación en el extranjero, haciendo después una especie de formación militar. La diferencia es que Felipe se marchó sin las hermanas, evidenciando que era él el heredero. ¿Por qué acompaña Sofía a Leonor en esta aventura? Algunos medios se atreven a asegurar que es la reina Leticia quien ha querido que lo hicieran juntas, luchando desde el principio para que no haya muchas diferencias entre las hermanas. Esta será la primera vez que las niñas, de 12 y 11 años, vivan una experiencia así en el extranjero. Muchos ven extraño este gesto teniendo en cuenta la sobreprotección de la reina Leticia, pero es una manera de seguir los pasos de otros miembros de la realeza que ya lo han hecho antes. El mundo asegura que las niñas ya habrían acudido en alguna ocasión con los compañeros de escuela en un campamento de la Sierra Madrileña, haciendo senderismo, cursos de cocina y rutas a caballo. Pero como decíamos, esta no deja de ser una iniciativa propia de los Borbones. La infanta Elena envió a Froilán a una academia militar y un internado de Estados Unidos, estudiando en un internado inglés también Victoria Federica. Pero es que su padre, el rey Felipe, puso rumbo a Norteamérica con solo 15 años, pasando una temporada en Canadá y viviendo después en Estados Unidos al hacer un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown.